Quiero ver mi guajira Con las palomas en el palomar Quiero ver mi guajira en el baté Quiero ver mi guajira en el baté Que bailen mambo los de La Habana Que bailen con galla en Camagüey Que a mi guajira yo quiero verla Bailando un son aquí en el baté Quiero ver mi guajira en el baté Quiero ver mi guajira en el baté No quiero verla con pescadores Ni que se pelea lo Italian boy Yo quiero verle su pelo suelto Con una cinta y con una flor Quiero ver mi guajira en el baté Quiero ver mi guajira en el baté Que en una fiesta no pida whisky Ni que le guste el cinemascot Que ella se alegre con tuba libre Vaya el guajira y que tome ron Quiero ver mi guajira en el baté Ay, quiero ver mi guajira en el baté Con una cinta y pelo negro Guajira y con una flor En la colmena sacando miel Así quiere verte un cubano a ti Guajira Así hermosa como te sueño así ¡Ay Guajira! ¿Qué es eso de pedir un juicio? ¡Quiero ver mi Guajira en el batido! Pida usted Guajira linda, Cuba libre que está hecho Con ron, el ron de mi suelo, el ron de mi Cuba ¡Oh! ¡Quiero ver mi Guajira en el batido! Cuba hermosa ¡Quiero ver mi Guajira en el batido! Primorosa por ti ¡Quiero ver mi Guajira en el batido!